La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción Y luchábamos con todos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción Y luchábamos con todos, ídolos de la afición En tanto el cabenario, bote en bote, el botón En tanto el cabenario, bote con el botón Y la gente comenzaba a gritar Se acerquía en ardecidas sin cesar Métete en la fuerza, métete en el sonaje, el amor es que tira el sol A mí que le encantaron, pícate los ojos, jala de los perros, sácalo de rin Métete en la fuerza, métete en el sonaje, el amor es que tira el sol A mí que le encantaron, pícate los ojos, jala de los perros, sácalo de rin A mí que le encantaron, pícate los ojos, jala de los perros, sácalo de rin